Está en Santa Cruz el nuevo técnico de Blooming, se trata del chileno Rodrigo Venegas, quien tendrá el duro trabajo de intentar sacar en las últimas tres jornadas a la academia de la zona del descenso indirecto. Claro, es un momento difícil como todos lo sabemos, pero creemos que tenemos las condiciones y las capacidades para poder contribuir con este granito renal al club, para poder, en conjunto con los jugadores, poder salir de este difícil momento. Tres finales que se vienen a prueba. Tres lindos partidos, tres difíciles partidos y íbamos a dejarlo todo para mantener la categoría y tratar de no jugar el indirecto. ¿Qué sabe este plantel? Bueno, en el 2020 creo que hay un 70, 75% de los jugadores que ya trabajamos, entonces hay un conocimiento de los jugadores y también un conocimiento de la liga, entonces eso también nos deja la tranquilidad que creemos que hay plantel para poder revertir esta situación. ¿Tiene un contractual pronto? ¿Cómo va a ser? No, solamente por estos partidos y ahí ya después se hablará con el presidente. Sentíamos la necesidad de poder contribuir con este granito y de verdad que hay un cariño por el club y por cómo se portó la gente con nosotros.